No son hormigas, son miles de lobos de mar retosando sobre las rocas en Islas Palomino, a 12 millas del Callao. Un fenómeno singular se produce en el mar del Perú. Y es una de las razones que explica su inagotable riqueza y biodiversidad. Se trata de la confluencia de corrientes de agua, cada una con una temperatura, velocidad y dirección distinta. Tenemos una corriente costera, una corriente oceánica, mar adentro. Y en medio de ambas tenemos a la conocida corriente Humboldt. Esta asociación de corrientes se ve influenciada por la componente atmosférica, que a través de los vientos alicios originan que se formen corrientes de agua ascendentes del fondo del mar hacia la superficie. Sabemos que entre todas ellas, la más conocida es la famosa corriente de Humboldt. Fue Humboldt quien hizo la mejor descripción cuando hizo sus expediciones de las características de esta corriente circunpolar antártica, que se desvía hacia el norte, bañando la costa de Sudamérica. Y describió principalmente las características de estas masas de agua, que eran las bajas temperaturas, ricas en oxígeno y ricas en nutrientes. Otra corriente muy importante es una que fluye en sentido contrario. De norte a sur, aguas cálidas, serenas y de un intenso color azul. Está asociada al fenómeno del niño y es la responsable de que el mar de Tumbes y Piura tenga poco o nada que envidiar al del Caribe. La choque es este pescado, que es muy parecido al pejerrey, pero se pesca en todo el Caribe y acá en el norte del Perú. A bordo de la Naira, surcamos las aguas del Banco de Máncora. Perseguimos las huellas del Merlín Negro, la criatura marina más codiciada por los pescadores deportivos. Siempre pues uno sueña es con pescar el Merlín. O sea, el Merlín es el zumo de un pescador. No es fácil. Es un animal que pelea muchísimo, te requiere mucho esfuerzo físico. Me han seguido cuando di la vuelta. Y en el agua son veloces. Saltan, tratan de soltarse del anzuelo. Y eso es lo que lo hace atractivo a ese animal versus sacar un lenguado o una corvina en la playa. Hace más de medio siglo, el tramo comprendido entre este lugar y las costas del Distrito de Lobitos, en Piura, era conocido alrededor del mundo como el Corredor de los Merlines. Debido a que la especial configuración del subsuelo marino y su profundidad ideal, favorece la presencia de estos peces gigantes y peleadores, conocidos como los Reyes de Altamar, cerca de las costas. Muchos de nosotros no habíamos nacido cuando estas fotografías ilustraban las páginas de revistas influyentes y muy leídas como Life o Sports Illustrated. Como el día en que Alfred Glacel consiguió pescar este maravilloso ejemplar de 708 kilos y 4 metros y medio de largo. Ocurrió en Cabo Blanco. Era el 7 de agosto de 1953. Y hasta hoy, 60 años después, nadie ha podido superar el récord de impuesto por el empresario petrolero. Esto va a las cañas. A menos claro que hoy Pégate, 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 si te la rodillas acá. Sea un día de mucha suerte. Al norte de Piura, en la desembocadura del río Tumbes, el canal internacional delimita la frontera entre Perú y Ecuador. Esa vegetación al frente ya es el vecino país Ecuador. Y lo que tenemos acá ya es el Perú. A la izquierda, vemos flamear la bandera peruana en el puesto de vigilancia Matamonos. Cualquier explicación acerca de su nombre está de más. Dirigimos la vista así al océano. Vamos a observar un movimiento de agua que ya es parte del océano Pacífico en sí. Y justamente es allí donde empieza el Perú. Es la playa Punta Capones. Una playa virgen nos espera. Es uno de los paisajes más hermosos que hayamos contemplado. El lugar exacto donde comienza el Perú. Su nombre, Punta Capones. Estamos caminando en el lugar donde comienza el Perú. En esa puntita que sobresale en el mapa que seguramente ustedes han visto. Es como un cachito, ¿no, Eduardo? Así es. Sí, justamente, Mávila. Por aquí ingresan las aguas del océano Pacífico. Ahí rían los canales de marea y esteros que van a cubrir todo el bosque de Manglar del Santuario Nacional a Manglar de Tumbes. Lo cual propicia un hábitat de muchas especies. Por eso nuestro ecosistema Manglar es un ecosistema bastante rico. Parece fantasía, pero lo que vemos es real. Las alas de esta preciosa ave de pico largo y de forma aplanada son de color rosa. Tan rosa como el algodón dulce. La llaman espátula rosada y nos acaba de dar la bienvenida al Santuario Natural Manglares de Tumbes. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el popular cangrejo rojo de Almanglán. ¿Está vivo? Mira su sojito, ¿cómo están paraditos? Sí. Antes de todo, mi nombre es Javier Zárate. Trabajo aquí en el santuario Puerto 25. Soy un extractor de cangrejos tradicionales por la trayectoria de mi padre, que también ha sido conchero y a la vez cangrejero. Javier será uno de nuestros anfitriones en este bosque tropical o selva seca. La pulpa, hábitat natural de un crustáceo muy especial. Y es que la deliciosa pulpa del cangrejo rojo del manglar es una tentación a la que pocos paladares pueden resistirse. Esta es una cangrejita hembra. La llamamos hembra porque su tapita es ovalada. Y en el macho, su tapita es triangular. Cuando el macho quiere aparearse con la hembra, ambos dos abren sus tapitas y se pegan así, se amarran. Esos dos que están ahí, esas dos partecitas como palitos de fósforo que están ahí, ellos son sus dos penecillos. Atrapar al escurridizo cangrejo en el laberinto de túneles de barro donde habita es una tarea peligrosa. No es sencillo capturarlo. Como tampoco lo es sujetarlo de la forma correcta para inmovilizarlo y así evitar que sus cinco pares de patas nos arranquen un dedo. Está inmovilizado. Créannos que fuerza para ello les suena. Me duele. Es decir, un apretón es como que si te metieras un martillazo, pues, ¿no? Yo lo voy a coger. Así, así. Y lo vamos a lavar. Claro, lo vamos a lavar. Ahí está paralizado por lo que tiene sus ojos tapados con barro. Él va a abrir sus tenazas porque ya te va a ver. Mira bien cómo abre los ojos. Salió uno ahí. Claro. Por lo que el otro está con barro. Está sucio. A ver, vamos a lavarle el otro. Ahí está. Ahí está. Con los dos ojitos. Vamos a buscar en esta parte de acá. Algunos metros más allá, la búsqueda de otro tesoro del manglar ha comenzado. Mi nombre es Armando Silva García, el tractor de la asociación Nueva Esperanza. Tenemos estos pequeños dedales que nosotros mismos los hacemos. Y nos ponemos una manga. Equipado únicamente con este guante artesanal, que él mismo arma y desarma al momento. Y por supuesto, por su vasta experiencia, Armando se alista a mostrarnos una auténtica joya. ¿Cómo lo sientes? Se siente como una piedrita ahí abajo del barro. A veces también hay una concha blanca. Pero eso no la llevamos nosotros. Es la concha negra con la que se prepara el famoso ceviche. Ese, que según la tradición norteña, garantiza a quien lo prueba, la continuidad de su apellido. La talla que nosotros podemos llevar al mercado es de 4.5. Por decir, esta no tiene 4.5. La de vuelta la dejamos en el mismo área y la enterramos. El bosque de manglares es una barrera natural que protege la costa peruana del embate de las olas y mareas del Océano Pacífico. Aquí comienza a dibujarse el perfil de nuestro litoral, bajo el manto protector de los cientos de guardianes que custodian la frontera. ¡Gracias!